El planeamiento de la sesión de enseñanza-aprendizaje se define como El proceso que permite a la persona docente establecer en forma escrita y anticipada la manera en que se utilizarán los recursos disponibles para facilitar el desarrollo de las capacidades laborales en la persona participante y la verificación mediante la evaluación de las evidencias presentadas. Recordaremos que los momentos de la sesión de enseñanza-aprendizaje son La introducción, en la cual se realizan actividades tales como Sensibilización, diagnóstico, repaso de la sesión anterior, presentación de capacidades y temas e instrucciones específicas. En estas actividades participa principalmente la persona docente. En el momento del desarrollo, recordemos que las actividades son principalmente el desarrollo de estrategias metodológicas y la estimulación para la participación estudiantil. En estas actividades, la persona protagonista es el estudiantado. En la conclusión de la sesión, se deben realizar la síntesis o recapitulación, la evaluación y el anuncio de las actividades o temas por tratar en la próxima sesión. Aquí son protagonistas tanto la persona docente como el estudiantado. En la elaboración del Plan de Sesión de Enseñanza-Aprendizaje, se establecen tres principios. Horizontalidad, verticalidad y flexibilidad. Horizontalidad es la coherencia estrecha entre las capacidades, ejes temáticos, actividades y estrategias metodológicas, los recursos, los criterios de evaluación y la duración. Verticalidad se refiere a las secuencias en cada columna del Plan de Sesión, lo que establece un ordenamiento de lo más sencillo a lo más complejo. Por ejemplo, la secuencia se da por la concatenación o enlace entre las actividades y estrategias metodológicas. La flexibilidad hace referencia a los imprevistos que pueden surgir en el momento de la ejecución de la sesión. Cortes en el fluido eléctrico, cambio de local, desfases en la duración de las actividades, entre otras. Continuamos con la elaboración del Plan de Sesión. Recuerde que la institución tiene su normativa y un formato o formulario establecido. En este caso, vamos a utilizar el formulario propuesto por la UDIPE para la elaboración del Plan de Sesiones por competencias laborales. El formulario está constituido por dos partes, los elementos generales y los elementos específicos. Ahora realizaremos un ejemplo de cómo completar el formulario del Plan de Sesión. Este ejemplo está relacionado con el tema de planeamiento didáctico que imparte la UDIPE al personal docente del INAH. Los elementos generales se completan con la información solicitada, nombre del módulo que se imparte, código del módulo, nombre de la persona docente, firma, el número de la sesión, lugar donde se imparte la sesión y la fecha de ejecución de la sesión. También se nos solicitan las capacidades, del hacer, saber y ser. Estas se copian directamente del diseño curricular del módulo. En este caso, la capacidad de hacer, dada por el diseño curricular del módulo, es la siguiente. Elaborar el Plan de la SEA con relación horizontal-vertical de los elementos, momentos y actividades, además de la concordancia con las normas organizacionales. Realizamos el mismo proceso con las otras dos capacidades, la del saber y la del ser. Con esto se completa la primera parte del formulario. Empezamos a trabajar con los elementos específicos. Iniciamos con las actividades del momento de la introducción. En la columna de Actividades y Estrategias Metodológicas, se escriben las actividades que se van a realizar. Por tanto, se describe la forma o cómo se va a desarrollar la actividad. La primera actividad es la Bienvenida y el Control de Asistencia. La estrategia metodológica para esta actividad será La persona docente saluda a las personas participantes y se realiza el Control de Asistencia. Esto lo hace el personal del Proceso de Desarrollo de Recursos Humanos o la persona docente. A la derecha está la columna de Recursos Necesarios. Ahí escribimos los recursos que necesitamos para realizar las actividades y estrategias metodológicas. En este caso, el plan de sesión y el registro o lista de asistencia. En la última columna, a la derecha, tenemos la duración. En el ejemplo se estimó un tiempo de 5 minutos para estas dos actividades. Es recomendable indicar de qué hora a qué hora se realizan las actividades para llevar un mejor control del tiempo de la sesión. La actividad siguiente es el repaso de la sesión anterior. Mediante la técnica de los refranes, se reparten mitades de refranes a cada participante. Los leen en voz alta para completarlos y conformar subgrupos de dos participantes. Conformados los subgrupos, se les solicita que completen el documento las capacidades laborales. Seguimos leyendo. Al finalizar el llenado del documento y con la guía de la persona docente, se realiza con todo el grupo la revisión, corrección, consultas. En recursos necesarios, se consignan los recursos para realizar la actividad. En caso de que exista más de una estrategia metodológica, se describen los recursos para cada una de ellas. En la columna de la duración, estimamos el tiempo. En este caso, como la actividad tiene dos estrategias metodológicas, se destinaron 30 minutos para la primera y 40 minutos para la segunda. Es importante establecer la duración por cada estrategia metodológica planeada. Más abajo nos encontramos con el receso. Desde luego, se puede consensuar entre la persona docente y las personas participantes. En este plan de sesión, después del receso, se continuó con las actividades de la introducción. Estas se describen y desarrollan de la misma manera que la actividad anterior. Ahora solo las vamos a enumerar. Veamos. Instrucciones específicas. Sensibilización. Motivación. Presentación de capacidades y ejes temáticos. Diagnóstico. Es importante destacar que el orden de las actividades del momento de la introducción dependerá de las prioridades o secuencia que quiera darles la persona docente. Ahora pasamos al momento del desarrollo de la sesión. En el desarrollo de la sesión, continuamos llenando el formulario. En la columna Capacidades por desarrollar en la sesión, van todas las capacidades que la persona docente redacta de acuerdo con los ejes temáticos por desarrollar. Es decir, estas se derivan de las capacidades dadas por el diseño curricular y que fueron escritas en la parte de los elementos generales del plan de sesión. En este caso, vemos la primera capacidad redactada por la persona docente. Conceptualizar el término de planeamiento didáctico en cuanto a sus funciones, características, ventajas, limitaciones, insumos y momentos de la SEA. Es importante que estas capacidades sean enumeradas. Inmediatamente, en la columna Ejes temáticos, vemos los contenidos o temas que indican los aprendizajes que deben lograr las personas participantes. Estos obedecen a conceptos, procedimientos y actitudes. En la columna de Actividades y estrategias metodológicas, el punto 1.1, que corresponde a la capacidad 1, dice Como se puede apreciar, la o las actividades y estrategias metodológicas van enumeradas y deben seguir el orden numérico de las capacidades. Recordemos que en esta columna se escribe el nombre de las actividades o técnicas a utilizar y la estrategia metodológica se refiere a cómo se realizan dichas actividades o técnicas didácticas. En la columna Recursos necesarios, aparecen los recursos que emplearán la persona docente y participantes en el desarrollo de las actividades y estrategias metodológicas. En la columna Criterios de evaluación, se debe especificar qué es lo que la persona participante tiene que hacer para demostrar que logró la capacidad. Para ello, se toma la capacidad y la conducta se escribe en tercera persona del singular. Por ejemplo, Conceptualiza el término de planeamiento didáctico de acuerdo con sus funciones, características, ventajas, limitaciones, insumos y momentos de la SEA. Inmediatamente, en la columna Duración, se consigna el tiempo que durará la actividad. En este plan de sesión se establece otro receso, en este caso para el almuerzo. En el plan de sesión se plantea otra capacidad, la número 2. Igualmente, en la columna de ejes temáticos, aparecen los contenidos que aprenderán las personas participantes. Para desarrollar esta capacidad, se han planteado tres actividades con sus respectivos recursos y duración por actividad. Como se muestra en el plan de sesión en las actividades 2.1 y 2.2, no aparecen criterios de evaluación, ya que la actividad 2.3 está destinada para este fin. Por lo tanto, el criterio de evaluación se coloca en ese nivel, dándose la coherencia horizontal entre los elementos del plan y a su vez la verticalidad que imponen las secuencias de las actividades. Llegamos al momento de la conclusión en la elaboración del plan de sesión. Para llenar el formulario del plan, en la conclusión nos fijamos en la columna de actividades y estrategias metodológicas. La primera actividad se refiere a la recapitulación o síntesis de la sesión, por lo que la estrategia a realizar es El docente solicita a uno o varios estudiantes que recapitulen los aspectos más importantes tratados en la sesión. En el caso de esta actividad, no se requieren recursos didácticos. La duración de esta actividad se estimó en 10 minutos. La segunda actividad del momento de la conclusión es la evaluación. En este caso, se indican dos actividades, la evaluación realizada durante las actividades del desarrollo y la evaluación que se realiza mediante la dinámica de la botella. Como se puede observar en la columna de recursos necesarios, solo se requiere en la dinámica de la botella. En cuanto a la duración, observamos que solo a la actividad de la botella se le planificó el tiempo, ya que en la anterior el tiempo fue tomado en cuenta en las actividades del desarrollo. La última actividad es Tema o actividad de la próxima sesión. El docente indica que para la próxima sesión, 28 de marzo del 2016, se desarrollará el taller de planeamiento de sesiones. En recursos necesarios, se nombran los recursos que la persona docente empleará. En este caso, el plan de sesión. La duración, 5 minutos. Por último, tenemos un espacio para las observaciones. Aquí, la persona docente describe aquellos aspectos que considera importantes para recordarlos en la próxima sesión, o en esta misma sesión, y que no están planeados dentro de la estructura del formulario. Es importante recalcar que al elaborar el plan de sesión, las actividades y estrategias metodológicas se redacten en forma clara y concisa, de tal forma que si otra persona docente viene a sustituir a la persona docente titular, pueda entender perfectamente todo lo que hemos planeado y así ejecutar la sesión. Al llegar al final, queremos recalcar que en todo planeamiento hay que observar los principios de verticalidad y horizontalidad. Terminada la elaboración del plan de sesión, solo queda poner a punto el local. Esto significa acomodar el aula, laboratorio o taller en cuanto a mobiliario, recursos requeridos, tanto por la persona docente como participantes. También se prueban los recursos audiovisuales. Gracias. 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 Gracias.